les comentaba acerca de la presente unidad unidad número 8 y vamos a empezar con el tema la crisis económica no olviden por favor las recomendaciones y entre ellas también las cámaras encendidas por favor, cualquier momento ahora hago un alto paro para poder verificar si no también comuniquen esas situaciones si no también los tendré que sacar o dejar en sala de espera por unos momentos ok, 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 no hay problema todo lo que ustedes me digan todo lo que ustedes me digan los comento, yo hago consulta si ustedes han comunicado con dirección, pregunto a dirección si me lo dicen a mí directamente pues ya sé si está bien, está bien no hay inconveniente, no hay problemas bien muchachos el tema del día de hoy bueno, como dice el temario es la crisis económica y justamente estamos ya trabajando la última etapa del primer militarismo recuerden ustedes que el primer militarismo abarcó entre los años 1827 hasta el año 1872 y hemos visto las etapas del primer militarismo hemos visto la etapa del caudillismo militar hasta la confederación peru boliviana hemos visto el periodo de la anarquía militar el segundo gobierno de Agustín Ganarra y la anarquía militar hemos visto la época de la prosperidad falaz y en que se despilfarró el dinero del guano con los gobiernos de Ramón Castilla hemos visto el gobierno de José Rufino Echenique Ramón Castilla nuevamente por segunda vez y Miguel de San Román quien falleció fue escogido como presidente del Perú pero falleció a pocos meses de haber asumido el cargo y el Perú en aquel momento estaba en crisis o ya estaba la crisis se avecinaba al Perú producto del despilfarro que se está haciendo gracias al dinero del guano y justamente en esa etapa justamente en esa etapa justamente en esa etapa muchachos es que el Perú va a enfrentar una guerra esta es la guerra contra España el Perú va a atravesar listo, eso es todo en este periodo el Perú va a atravesar una etapa perdón, una guerra la guerra contra España que va a terminar en el año 1866 o se va el 2 de mayo de 1866 hasta aquí en este periodo el Perú recuerda que era un país económicamente le iba bien gracias al dinero del guano países de primer mundo requerían la materia prima que ofrecía el Perú el guano en este caso Francia, la primera potencia Inglaterra, Estados Unidos invertían en el Perú y esto de alguna manera se dice que despertaba el celo o el recelo de una antigua potencia esta era España ¿no? España recordemos que España para aquel entonces ya había dejado de ser potencia España ya no tenía colonias o tenía en muy pocas cantidades y estamos en la época de los imperialismos en esa época un país imperialista era aquel que tenía colonias ¿no? bien muchachos estábamos te estaba comentando yo acerca de la situación del Perú bueno, del Perú y España España en aquel entonces recordemos que España ya no tenía colonias o las tenía muy pocas en América Central España también está en una crisis ¿no? y se pensó que el guano era una oportunidad para España ¿no? en caso de que España pudiera vencer o derrotar al Perú en esta guerra pero vamos a ver cómo nace cómo nace o cómo llegamos a este conflicto en aquel entonces el presidente Miguel de San Román había fallecido ¿no? y asume el cargo Juan Antonio Peset ¿no? Peset había asumido la presidencia ¿no? anteriormente asumió el segundo vicepresidente Peset se encontraba de viaje por Europa él era el primer vicepresidente una vez que regresó al Perú tomó la presidencia y durante su gobierno durante el gobierno de Juan Antonio Peset es que se desarrolla la guerra contra España y a este presidente Juan Antonio Peset se le calificó como un presidente débil un presidente frágil un presidente débil ante España ante las ante las pretensiones de España muy sumiso contra España muy sumiso contra España cuando España nos aplicó algunos castigos Peset digamos que se rindió incondicionalmente ante España ¿no? recordemos que en aquel entonces en España gobernaba la reina Isabel II ¿no? y como ya comenté pues el deseo de recobrar su antiguo prestigio y poder estaba latente y bueno España todavía perdón el Perú tenía todavía una deuda tenía un pendiente con España tenía un guardadito con España esta era la deuda de la independencia recordarán ustedes que cuando se se firmó la capitulación de Yacucho que es el documento en el cual España reconoce la independencia del Perú el Perú se comprometió a pagarle a España ¿no? a ofrecerle un pago por la independencia es como si el Perú hubiera pagado por su independencia bueno como el Perú el Perú había firmado ello y el Perú no había pagado todavía o no terminaba de pagar los gastos de la independencia el Perú todavía no pagaba entonces todavía todavía tenía por ahí un pendiente tenía una deuda entonces eso es todavía lo que nos sumía todavía al Perú digamos ¿no? entonces España vendría a cobrar de alguna manera esa deuda que el Perú todavía le tiene la deuda de la independencia todavía teníamos ese saldo y es así pues que esta es una de las razones por las cuales España va a venir aquí al Perú y va a llegar aquí al Perú por aquellos años ¿no? a mediados del siglo XIX bueno digamos que eso va a ser utilizado como excusa porque en el fondo saben ustedes cuál es el trasfondo o lo que busca España ¿no? hacerse acreedor de las riquezas que tiene el Perú pero bueno este es el la realidad o la formalidad nos dice eso la deuda que aún mantenía el Perú para con España en aquel entonces ¿cómo España llegó al Perú? en aquel entonces recuerda que estamos en la época de la revolución industrial ¿no? y para poder poner a funcionar todas las maquinarias todas las nuevas industrias son necesarias materias primas y por ello te comenté no sé si te comenté si no lo hice ahora lo estoy haciendo los países europeos las primeras potencias mandaban expediciones científicas viajes científicos a diferentes partes del mundo ¿no? investigadores biólogos científicos químicos historiadores geógrafos de todo de todo supuestamente con la excusa de estudiar al mundo no hacer estudios científicos y ustedes saben que a través de esos estudios científicos pues los investigadores descubren que tiene un país a diferentes partes del mundo diferentes estudiosos fueron enviados aquí también al Perú llegaron estos estudiosos entre ellos tienes a un italiano llamado Antonio Raimondi tienes a un alemán llamado Alexander von Humboldt de igual manera España también envió una expedición científica española a cargo de Luis Hernández Pinzón a cargo de Luis Hernández Pinzón y justamente llegó a las costas del Pacífico a realizar estudios a realizar sus investigaciones con fines científicos supuestamente bueno era así era así realizó sus estudios y esta expedición llegó aquí al Perú un segundo un segundo acaba de ingresar listo bien entonces te estoy contando cómo es que España llegó aquí como muchas otras potencias llega con fines científicos a estudiar el mundo prácticamente aquí el Perú fue motivo de muchos países europeos por el cual llegaron a investigar ahí tienes por ejemplo gracias a Alexander Bonfum se descubrió la riqueza del guano y él dio a conocer a través de sus estudios la valía que tenía el guano para el mundo y gracias a eso se dio a conocer y el guano le dio la prosperidad que ya conocemos justamente cuando esta escuadra española cuando esta escuadra española estaba en aguas peruanas estaba en territorio peruano estaba en aguas peruanas se produjo se produjo un incidente seguramente tú lo conoces a esto se le conoce como el incidente de Talambo allí en Cajamarca en Hacienda Talambo se produjo una una gresca una gresca entre trabajadores trabajadores peruanos y trabajadores españoles producto de esta de ellos un trabajador español murió murió y otros tantos quedaron heridos bueno y como esta escuadra española se encontraba aquí le pidió al Perú le pidió permiso al Perú el Perú ya es un país independiente y republicano le dijo al Perú que le diera permiso para poder ingresar ingresar para que manden una comitiva para que ingresen al Perú y puedan investigar los sucesos que pasó con este ciudadano español este ciudadano español es súbdito de España súbdito de la corona española bien entonces el gobierno de PC le dijo está bien ingrese ingrese este hecho este hecho entonces sería utilizado como pretexto para poder ingresar al Perú el incidente de Talam profesor ¿por qué? porque bueno se envió a un comisario regio Eusebio Salazar pero Eusebio Salazar ingresó al Perú con un con una identificación él se identificó como comisario regio comisario real comisario regio es un título que solamente se aplica para España y sus colonias ese título solamente vale en territorio español y en sus colonias comisario regio entonces el gobierno peruano le dijo alto ahí usted me está tratando como si yo fuera colonia el Perú ya no es colonia de España por lo tanto usted no puede ingresar con su título este hecho bueno Eusebio Salazar lo tomó como una afrenda una afrenta una falta de respeto no me han dejado ingresar al Perú entonces Eusebio Salazar regresó nos acusó de maltrato Eusebio Salazar regresó a su embarcación a las embarcaciones y como respuesta la expedición científica militar tomaron por asalto las islas Chincha ocuparon las islas Chincha y tú sabes que en estas islas muchachos hay una riqueza sin igual en estas islas había el guano el guano que el estado peruano utilizaba el guano que el estado peruano comercializaba vendía el guano del cual obtenía riqueza ¿no? su riqueza entonces entonces estas islas fueron tomadas por la escuadra científica española bueno ahora falta ver entonces cuál sería la respuesta del estado peruano la respuesta del estado peruano entonces este pretexto va a ser utilizado ¿no? para que el escuadra española pueda ingresar aquí en territorio peruano y tuviéramos una primera afrenta por así en aquel periodo bueno el Perú todavía tiene tiene economía ¿no? todavía no está tan mal nos estamos acercando a una crisis económica sí pero todavía el Perú está está bien por así decir el gobierno de Juan Antonio Peset para este entonces ya se estaba preparando también para la guerra ¿no? durante su gobierno él encargó una comitiva para que se vaya a Europa para adquirir embarcaciones bueno pero estas embarcaciones iban a llegar un poco tarde pero tú las conoces estas embarcaciones estas embarcaciones se realizaron y se construyeron allá en Inglaterra el Huáscar y la Independencia el Huáscar la Independencia y la Unión ¿no? y la Unión tú conoces estas embarcaciones claro que no van a llegar de manera inmediata porque había que hacerlas a gusto y solicitud del gobierno peruano ¿no? con las características demandadas hay que hacerlas y eso demanda tiempo bien por lo tanto por mientras entonces para poder solucionar este es un conflicto es casi una guerra para poder solucionar y poder recuperar una vez más las Islas Chincha el gobierno peruano aceptó conversar con el gobierno español en este caso la representación a cargo de la expedición científica militar española el ambiente la tenso un clima de hostilidad en resumen se firmó un tratado este tratado se conoce como el tratado vivanco pareja el tratado vivanco pareja ahí ustedes lo ven ¿qué dice este tratado? a través de este tratado España desocupa las Islas Chincha ¿no? se las devuelve el Perú a cambio el Perú le va a pagar tres millones de pesos a España le paga por los gastos de la expedición supuestamente ¿qué más? el Perú recibe al comisario regio recibe al comisario real a que venga no me importa con su título y todo el Perú lo va a aceptar ¿qué más? el Perú reconoce y pagará la deuda de la independencia que aún todavía es un saldo que le tiene pendiente a España este tratado por demás resultó vergonzoso el presidente lo firmó lo aceptó pero resultó vergonzoso ¿por qué razón? mira pues las condiciones a las que no los han impuesto mira las condiciones a las que no se han impuesto bueno fue como te imaginarás los medios de ese entonces criticaban criticaron o fue muy criticado y no estuvieron indignación popular por todos lados críticas etcétera etcétera y bien se produjo una rebelión se produjo una rebelión desde Arequipa la rebelión de Mariano Ignacio Prado que surge desde Arequipa a través de esta rebelión le dio golpe de estado Mariano Ignacio Prado le dio golpe de estado a Juan Antonio Peset lo sacó del cargo esta rebelión iniciada en Arequipa ahora Mariano Ignacio Prado llegó al poder como presidente del Perú bueno es un dictador no él no lo han escogido presidente él se ha colocado como presidente esta es la dictadura de Prado pero él va a enfrentar la él va a enfrentar a España lo primero que hizo Prado al llegar al poder este tratado es una vergüenza para el Perú dijo por lo tanto desconoció el tratado desconocía el tratado tratado Iván Copareja no va más eliminó ese tratado el tratado Iván Copareja siguiente para poder para poder enfrentar y para poder afrontar su gobierno formó o convocó a personajes notables de la época así conformó su propio gabinete ministerial a eso se le conoce como el gabinete gabinete de los talentos no personajes como José Galvez no ministro de guerra Toribio Pacheco ministro de relaciones exteriores Manuel Pardo no el Pardo que vamos a ver más adelante el primer presidente civilista de Perú ministro de Hacienda no José María Quimper José Tejada entre otros ese es el gabinete de los talentos muy bien muchachos a continuación se declara la guerra de España y para eso se formó una alianza una alianza entre cuatro países Perú, Ecuador Chile y Bolivia eso se conoce como la cuádruple alianza pero tú entiendes que no todos los países eran tan poderosos como lo era el Perú en ese entonces Ecuador y Bolivia no tenían fuerzas marinas por lo que la guerra solamente la enfrentaron Perú y Chile ni tanto porque el que costeó todos los gastos de la guerra fue Perú fue Perú la alianza está formada la cuádruple alianza y ahora vámonos a los combates ahí tienes el combate de Actao esto en febrero de 1866 ahí tienes la participación de España contra Chile y Perú claro está que esto es una una victoria supuestamente para los españoles y bueno España no se va a ir con las manos limpias a raíz de eso España amenazó a Chile le dijo que no que no interviniera en estos asuntos como represalia España bombardeó Valparaíso el puerto de Valparaíso luego de haber acabado con Chile se dirigió al Perú hacia el puerto principal del Perú este es el Callao y ahí pues se organizó en aquel entonces una defensa para poder enfrentar a los españoles el que estaba a cargo de la defensa del Callao era justamente el ministro de guerra José Galvez bueno para no hacer el cuento tan largo y poder abarcar los siguientes temas se obtuvo una victoria en el combate del 2 de mayo incluso en ese combate el propio ministro pierde la vida el propio ministro pierde la vida cuando cae una bomba en una de las torres del torre del Real Felipe como nunca en ese combate digamos que fue una de las pocas veces en las que la población limeña estuvo bien organizada profesionales civiles militares religiosos escolares todo el mundo apoyando para cercar y encargar la defensa del Callao pero se obtuvo la victoria se obtuvo la victoria y gracias a ello a la escuadra española no sé que no le quedó más que rendirse y retirarse con eso España fue derrotada o derrotada fue derrotada el Perú ha consolidado su independencia sin este combate pero también pero también muchachos la crisis se ahonda si bien es cierto esto es algo para acelerar es una guerra pero la crisis se ahonda es una guerra toda guerra trae trae consecuencias principalmente económicas gastos gastos de guerra durante la guerra se interrumpió la venta del guano se interrumpió la venta del guano por la guerra mínimamente y que la isla chincha recuerda que estaba en manos de los españoles por algún tiempo esto trajo trae crisis toda guerra trae crisis a los países seas el país vencedor o seas el país ganador eso ustedes lo saben muy bien España se retiró y recuerda que te comenté que el gobernante fue Mariano Ignacio Prado quien llegó al poder para sacando al entonces presidente Juan Antonio Pérez bueno Prado siguió gobernando con su gabinete de los talentos esta es una dictadura ¿no? la dictadura de Prado recuerden ustedes ¿qué obra se hizo durante su gobierno? vamos a ver una nueva constitución la constitución de 1867 tú me dirás profesor usted en clase de cívica dijo que la del 60 fue la más larga ya que se extendió hasta 1920 no te preocupes que esta constitución justamente por ser de carácter fuertemente liberal se derogó y se regresó a la anterior constitución a la del año 1860 Pérez se encargó de perseguir a los opositores aquellos que habían aquellos que eran colaboradores del gobierno de PESET que habían colaborado con PESET fueron perseguidos por el gobierno de María Ignacio Prado digamos que de alguna manera ahí se ganó un desprestigio los simpatizantes de PESET fueron perseguidos deportados encarcelados eso terminó por desprestigiar a este gobierno bueno algunas obras se crea el departamento de ICA durante este gobierno llega al Perú el monitor Huáscar y la independencia recuerda que se mandó a construir previo a la guerra con España en este periodo también va a estallar una rebelión en la localidad de Huancané liderada por el llamado Tupac Amaru III un ratito uno más un segundo ya está muy bien muchachos siguiente gobierno José Valtan para debido a las debido a las contradicciones a la fuerza liberal que representaba la nueva constitución del 67 el congreso restableció la constitución del año 1860 se encargó de convocar a elecciones justamente para presidente vicepresidente y bueno para la totalidad del congreso y en estas elecciones salía elegido José Valtan dicho sea de paso José Valtan es el último presidente del primer militarismo y esta es la época pues que ya la crisis se hace se está haciendo más latente contó contó con colaboradores como Nicolás de Piérola quien fue ministro de Hacienda ministro de Hacienda es lo que el día de hoy correspondería a ministro de Economía el Perú ya está con deudas en aquel entonces la crisis se hace latente bueno había que salir de la crisis que nos había dejado también la guerra había que congraciarse con las personas que habían participado y colaborado también justamente con aquellos colaboradores de la guerra dándoles una pensión de gracia aquellos que han colaborado a los combatientes del 2 de mayo algunas cositas que hubo en este gobierno se mejoró la situación de los maestros el ejército también me mejoró considerablemente en cuanto a bonanzas propinas que se daba pagos que se daba a la burocracia militar en aquel entonces recuerda que había despilfarro de dinero en este entonces una de las cosas que quería hacer Balta era modernizar el Perú modernizar y no solamente modernizar sino unir a todo el Perú como unes a todo un país un país como el nuestro con diferentes regiones a través de ferrocarriles bueno el diario hay carreteras quieres ir a la costa sierra norte sur hay caminos y vías para poder llegar si no hay por helicóptero por vía aérea por vía aérea también llegas bueno en aquel entonces todavía toda esa modernidad todavía no había en el país pero lo que sí había eran ferrocarriles y en Europa era un boom consecuencia de la revolución industrial entonces lo que quiso hacer Balta era justamente unir a todos los pueblos del Perú como con ferrocarriles y las vías férreas que sirvan justamente como vías de comunicación para hacer eso bueno contrató los servicios de un ingeniero un ingeniero estadounidense Henry Mays él sería el encargado de construir estos ferrocarriles y sus vías ferroviarias que unirían a todo el país pero bueno esto representa gasto y el gasto se obtiene pues del guano es la única forma el principal sustento y fuente de ingreso del país en aquel entonces y se empezaron a construir pues ferrocarriles bueno ya había los ferrocarriles de Lima Callao Lima Chorrillos se construyó ferrocarriles Lima Alaoroya Arequipa Puno Tacna Bolivia Moyendo Arequipa varias vías férreas pero nos estafaron porque de todos los ferrocarriles solamente dos ferrocarriles funcionaron fuimos estafados bueno una de las causas es que también pues saben que la zona andina es una zona totalmente accidentada el territorio en el Perú no es un territorio uniforme como lo pueden ser las calles europeas grandes pendientes cañones en fin en fin la geomorfología es muy accidentada y variada en nuestro país muy diferente a la de otras ciudades europeas u otros países entonces muchachos esa es una de las razones no y otra pues la estafa este señor también ya era un investigado de la CIA no se estafó bueno entonces esto que supuestamente debía ser un adelanto progreso y avance para el país terminó en deuda eso terminaría por hundirnos aún más ya que siempre recurríamos a préstamos préstamos ¿no? y que dejábamos en garantía o en aval el guano y el guano que debía ser prosperidad terminó en deudas perrocarriles más deudas el pago para los funcionarios públicos deuda todo era deuda ¿no? todo era deuda y para aquel entonces también las calles de Lima eran un desastre en 1868 hubo un terremoto allá por agosto en aquel entonces se presentaban por las calles epidemias de fiebre amarilla en la zona de la costa del Perú en fin te imaginarás entonces el caos en el que se estaba sumergiendo el país ¿no? daños enfermedades el país se está acercando a una grave crisis económica para poder salir salir de esa crisis se firmó un contrato ¿no? este se conoce como el contrato Dreyfus que fue muy criticado para la época ¿no? fue muy criticado para la época ¿en qué consiste este este contrato o este acuerdo llamado Dreyfus? este acuerdo se firmó con la casa judía francesa Dreyfus a cargo de Augusto Dreyfus recuerda que entonces no hay compañías no hay empresas no hay industrias se llaman casas ¿no? casa Dreyfus esta casa se comprometió a adquirir dos millones de toneladas de guano en Perú tenía que entregarle dos millones de toneladas de guano ¿no? dos millones de toneladas de guano en dos meses ¿no? un millón cada uno a cambio es decir teníamos que vender el poco guano que nos queda ¿no? el Perú se comprometió a eso a cambio Dreyfus cubre nuestra deuda externa Dreyfus va a pagar la deuda no te preocupes Perú yo pago la deuda ¿cuánto debes? tal cantidad de dinero yo pago tu deuda pero hasta por cinco millones de soles anuales ¿qué más? además te voy a pagar setecientos mil soles mensuales ¿qué más? te voy a dar dos millones de soles solamente porque firmes el contrato ¿no? y con esto prácticamente pues el Perú tiene un alivio un cierto respiro pero por otro lado le estaba quitando el negocio del guano a los consignatarios nacionales ¿no? los consignatarios ya peruanos nacionales ellos tenían el control y el dominio del guano ¿no? al firmar este contrato les quitó ello y como consecuencia entonces de la firma del contrato Dreyfus es que estos consignatarios nacionales se van a organizar y van a formar su propia organización política conocida como el partido civil el primer partido político de la historia bueno con ese poco de dinero que ya había y que va a ingresar al Perú producto de la firma del contrato Dreyfus pues se van a hacer algunas obras ¿no? tienes ahí el hospital dos de mayo el puente balta ¿no? palacio de la exposición se destruyó se derrumbó las murallas de Lima en aquel entonces Lima el centro de Lima estaba rodeado por murallas ¿no? había murallas que se habían construido con la finalidad de poder detener los bueno había golpes de estado guerras civiles para proteger el centro de la ciudad de Lima se construyeron murallas que rodeaban la ciudad de Lima ¿no? por eso es que Lima tiene o el centro de Lima tiene el nombre de cercado ya que ha estado cercado por murallas por mucho tiempo en aquel entonces se destruyó se ordenó el derrumbe de las murallas de Lima bueno muchachos llega el fin de su gobierno 1872 se convocan a elecciones y como nunca en la historia hasta ese entonces se promovió una gran campaña política para poder justamente hacer famoso al partido civil ¿no? y ellos justamente llegar a gobernar y justamente ellos salieron elegidos como presidente del Perú ellos el partido civil y su representante Manuel Pardo y Lavalle hijo del escritor Felipe Pardo y Aliada mira date cuenta estamos en un relevo de gobierno ahora van a entrar a gobernar civilistas civilistas aquella persona que no es militar cualquier persona común como incorriente ok 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 gracias por avisar te anoto te anoto te anoto está bien está bien gracias por avisar listo gracias García ok te comentaba yo acerca ¿no? de este relevo de gobierno ahora se van militares y van a entrar a gobernar civilistas sin embargo un sector del ejército esto no le pareció adecuado esos eran unos militares conocidos como el nombre de los hermanos Gutiérrez ellos eran cuatro hermanos Tomás Silvestre Marcelino y Marceliano ellos son los hermanos Gutiérrez ellos intentaron dar un golpe de estado ¿no? tomaron por prisionero al presidente José Balta lo mataron prácticamente pero ya había sido elegido un nuevo presidente Manuel Pardo Manuel Pardo se refugió se refugió se escondió bueno en la embarcación Huáscar para evitar ser asaltado ¿no? pero la rebelión de los hermanos Gutiérrez no tuvo el efecto deseado ya que la población ya estaba cansado de los militares ¿no? por mucho tiempo los militares se han gobernado y cómo está el Perú en ese entonces entonces lo que hizo el pueblo simplemente es el pueblo los mató los mató los tomaron prisioneros los apanaron los colgaron al final terminaron asesinados por el mismo pueblo terminaron colgados en lo más alto de la catedral de Lima ¿no? ahí estaban sus cuerpos colgados terminaron tres de ellos uno nada más se salvó y se escapó este intento de rebelión entonces fue un fracaso bueno muchachos es así que ahora sí tenemos el gobierno del primer civilismo ¿no? por primera vez los civilistas asumen el poder a través del primer partido político de la historia el partido civil desde el año mil ochocientos setenta y dos ¿no? gobierno dirigido por Manuel Pardo más empresario más importante empresario guanero de la época él promovió su política e hizo a esto también se le conoce como la república práctica como la república práctica así el mismo llamó a su a su gobierno a esta nueva forma de organizar el país él quisieron modernizar el país justamente a través de la construcción de ferrocarriles ¿no? ya que con los ferrocarriles se puede integrar y articular a todo el país esta es una de las condiciones necesarias para poder alcanzar el desarrollo él mismo dice en sus propias palabras del propio Manuel Pardo sin ferrocarriles no hay progreso sin progreso no hay moral ¿no? y por lo tanto no hay algo que provoque bienestar en el pueblo ¿sabes? porque el progreso representa bienestar y el bienestar saca de la miseria por lo tanto es necesaria la construcción de ferrocarriles él abogó por la construcción de ferrocarriles ¿no? preguntarás profesor ¿cómo? si no hay no hay dinero prácticamente es cierto ya en este gobierno ya no hay dinero el día el guano ya fue todavía el guano pero ya está perdiendo su calidad por así decirlo tanto fue la situación extrema del país que Pardo dijo ya no hay que armar es decir ya no compró nada en cuanto a la milicia al aspecto militar no compró nada ni barcos ni reformó el ejército nada ninguna mejora en el campo militar ni una pistolita ni siquiera pistolita de agua nada 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 por el otro por el contrario ya para este periodo Chile estaba empezando a armarse hasta los dientes comprando todo tipo de armamento ¿no? a Inglaterra principalmente una de las medidas que tomó Pardo para poder salir de la crisis es decretar el estanco del salitre ¿no? el salitre recordarán ustedes salitre que supera en calidad al guano que es utilizado el salitre para fabricar pólvora y también como fertilizante para la agricultura ¿no? en Tarapacá había reserva de salitre y por lo tanto ahora al declarar el estanco del salitre eso sería administrado por el estado peruano el estado peruano fija un precio para la compra y venta del salitre ¿no? para la venta del salitre y así se constituyó la empresa salitre del 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 Perú ¿no? en cuanto a la educación fue un reto fue un reto para Pardo hijo del escritor Pardo Felipe Pardo y Aliada para Pardo Manuel Pardo y Lavalle educar a la población este es un proyecto que han buscado los civilistas a lo largo de todos sus gobiernos incluso cuando llegaron a la república aristocrática también insistieron con la educación y aquí va a empezar de un decreto contra la ociosidad y la vagancia de esa manera se incentivaba a los niños y jóvenes a seguir con sus estudios ¿no? creó la escuela de ingenieros civiles ¿no? la escuela de ingenieros civiles y de minas hoy se le conoce como la ONU ¿no? la escuela de agricultura hoy la universidad agraria establece la educación educación gratuita obligatoria pero desde el primer al tercer grado de primaria ¿no? dio el reglamento de instrucción primaria en este periodo se publicó el libro tradiciones peruanas de Ricardo Palma recordarán ustedes a ver ya para terminar la hora me va a ganar comenté yo que Pardo en el campo militar no nos preparamos descuidamos ese campo entonces para suplir esa carencia es que se alió con Bolivia con otro país ¿no? firmó un acuerdo llamado tratado alianza secreta defensiva entre Perú y Bolivia con la finalidad pues no dice si el Perú si el Perú va a la guerra Bolivia nos ayuda y si Bolivia va a la guerra el Perú sale en ayuda y defensa de Bolivia con esa finalidad buscó protegerse principalmente proteger las zonas alitreras que hay en el sur del Perú que es la ambición chilena Bolivia también tenía sus reservas alitreras que él había concesionado a empresas anglochilenas este tratado inicialmente debía ser tratado entre Chile perdón entre Bolivia Perú y Argentina ¿no? pero Argentina se echó para atrás porque los chilenos ganaron la partida ¿no? Chile le ofreció un terreno conocido como la Patagonia se le ofreció a Argentina a cambio de que no formaran parte de esta alianza y así solamente quedaría la alianza entre Perú Bolivia muy bien terminó el periodo así termina el periodo de mandato ¿no? de los civilistas y una vez más asume el poder esta vez con el aval de los civilistas con el aval de los civilistas una vez más Mariano Ignacio Prado ¿no? como representante de los civilistas llegando al poder y sería pues quien asumiría asumiría el poder y enfrentaría los inicios de la guerra con Chile a mí Manuel Pardo posteriormente sería presidente del Senado y justamente moriría moriría sería asesinado al ingresar por la puerta del Senado por uno de los senadores Melchor se me fue su apellido pero fue asesinado por la espalda a ver muchachos muy bien y ahí nos vamos a quedar antes de irnos a la ficha cámaras encendidas por favor cámaras encendidas les voy a tomar la foto asistencia cámaras encendidas gracias gracias muchachos Joan bueno Diego ya me justificó Jimena Espinosa por favor cámaras encendidas para tomarles la foto y publicarlas en los grupos Cristian también aprovecho aprovecho por ahí listo 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 muchachos a ver vámonos a la ficha vámonos a la ficha dame un segundo mientras abro la ficha no te olvides por favor enviar temprano sus actividades cualquier inconveniente háganos saber o avisen gracias allá está ahí deben estar entonces viendo ya la viendo la ficha o por aparecerle recién todo lo que hemos comentado está acá bueno acá hay más detalles ¿no? de lo de lo comentado ahora sí por favor ayúdenme ustedes pregunta número uno la oligarquía enriquecido con las rentas del guano y convertida en latifundista y banquera decidió tomar directamente el poder organizando el Partido Civil Partido Civil Partido Civil muy bien Erika Xiomara también ¿verdad? Yes ok ok si me olvido de alguien por favor me avisa por ahí a ver por interno ok ok sí número uno es el Partido Civil bueno estos temas para nosotros ya son conocidos Pérez por interno dos sobre Manuel Pardo y Lavalle ¿cuál es lo dice cuál es lo incorrecto sobre los cuatro puntos es hijo de Felipe Pardo Aliaga formó parte del gabinete de la victoria en la guerra con España dirigió a la compañía de consejeros nacionales fue asesinado por Melchor Montoya o se puso al tratado de alianza con Bolivia ¿cuál o cuáles son falsas? ¿cuál o cuáles son falsas? ¿es hijo de Felipe Pardo y Alego? claro que sí formó parte del gabinete de los talentos el gabinete de la victoria claro que sí eso es verdadero dirigió la compañía de consignatarios nacionales claro consignatarios del bueno asesinado antes de terminar su gobierno por Melchor Montoya bueno él fue asesinado pero ya cuando había terminado su gobierno Pardo Pardo se opuso al tratado de alianza con Bolivia eso sí es falso eso sí es falso a ver ¿qué dice la cuatro? le damos falso o verdadero fue asesinado por Melchor Montoya sí pero él ya había terminado su mandato es decir ya no era presidente cuatro y cinco tres decretó el estanco del salitre perjudicando a empresarios peruanos del sur y a capitalistas ingleses y chilenos favoreciendo a la luto Manuel Pardo Manuel Pardo Manuel Pardo Manuel Pardo Manuel Pardo excelente muy bien Erika ok cuatro el tratado de alianza defensiva firmado con Bolivia recibe el nombre de ah no les comenté pero agüero y la E Viva Agüero Viva Agüero Viva Agüero Viva Agüero Cinco Pierola se reveló contra Pardo llegando al Perú procedente de Inglaterra a bordo de la nave la nave se llamaba el Talismán 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 que fue capturada por el Huáscar por el Huáscar excelente Seis el partido civil fue formado como una consecuencia de la necesidad de la ¿Cuál cuál? la necesidad la ¿La C? No firma del contrato así es así es así es firma del contrato Dreyfus ya porque se le dio todo el negocio del guano a los franceses ¿no? la casa judío francesa Dreyfus eso se vio perjudicado para los consignatarios nacionales y por eso formaron su partido civil y participaron en las elecciones siete no es una obra educativa de Manuel Pardo ¿La E? eso va a ser su hijo José Pardo y Barrera quien dicho sea de paso fue dos veces presidente del Perú ocho Manuel Pardo y Lavalle fue asesinado cuando se desempeñaba el cargo de presidente del Senado presidente del Senado excelente él era presidente del Senado y la número nueve no hay dos más el presidente civilista Pardo se basa el proyecto de Pardo se basaba en el desarrollo del aparato productivo a través de la construcción de ferrocarriles excelente ¿quién fue que no me apareció acá? Orihuela Orihuela excelente Orihuela y número diez tratado chileno boliviano de mil ochocientos setenta y cuatro establecía como límite el paralelo veinticuatro Espinosa Espinosa muy bien gracias Espinosa muy bien sí sí he tomado nota de todos muy bien a ver en las preguntas algo que comentar de repente alguna aclaración alguna de las preguntas de la evaluación o extensión la evaluación cuatro preguntitas para ustedes ya saben y la extensión analizar la imagen una lectura y consecuencias de la guerra contra España bueno obras públicas de balta graficar nada complicado muy bien muchachos muy bien chicas chicos nos vamos a quedar ahí un gusto trabajar con ustedes envíen sus tareas temprano por favor que tengan buen día y una bonita tarde y provecho con el almuerzo hasta luego chicos nos vemos hasta el día de mañana gracias gracias Gracias.